Música Que gusto saludarles, pues la fiera se metió al play-in Ya está en post temporada, se enfrentará en la llave del 7 contra el 8 Al atlético de San Luis, en el estadio Alfonso Lastras Seguramente para la siguiente semana, bueno de esta la que sigue Y en un partido, le mataron a morir El León necesitaba ganar o ganar ante los grabos de Juárez Fue sorprendido por el gol de Aitor García Y después tuvo sus oportunidades Con Borja Sánchez que está respondiendo en el momento exacto Y Federico Viñas, 2 a 1, ganó la fiera Y con esto ha encontrado la posibilidad de seguir soñando con la novena estrella Por cierto, hay que mencionar que hay un dato negativo para el Club León Y es que en post temporada, al menos en rondas de reclasificación, de repechaje Ahora llamarle play-in, nunca ha ganado Es una cuenta pendiente la que tiene el equipo de Nicolás Larcamón Que ahora parece que ha tomado una bocanada de oxígeno puro La gente hizo una muy buena entrada Y se le venció a un equipo cuarense Que no quería hacer trampolín de nadie Que jugó bien Y que le puso muchas complicaciones y trabas al equipo del Larcamón Que tendrá que seguir corrigiendo Pero que empieza a ver resultados en sus jugadores trascendentes Ángel Mena, Viñas, El Diente López, Borja Sánchez Y todo el conjunto empieza a recordar a lo que jugaba el Club León Ustedes tienen la mejor opinión ¿Qué les ha parecido el performance? La actuación de esta fiera Y si creen Que le alcanzará para vencer al Atlético de San Luis Ahí los veo Y por supuesto, muchas gracias por suscribirse al canal de YouTube de Paco Montes Y darle like y follow A la fanpage de Facebook de Francisco Montes TV Nos vemos en la próxima